Bienvenidos a 50 de Cervantes. Donde hay música no puede haber cosa mala, dijo Cervantes en voz de Sancho Panza, tras un ruido espantoso en Quijotesca batalla. Experto en música del Renacimiento, pobló su literatura con innumerables referencias sonorosas. Puedes escucharlo en la novela dedicada al caballero de la triste figura cuando dice Ayose don Quijote una vigüela en su aposento. Templóla, y habiendo recorrido sus trastes y afinándola lo mejor que supo, Con voz ronquilla cantó Dulcinea del toboso del alma en la tabla rasa Tengo pintada de modo Es imposible Borrarla Esto fue 50 de Cervantes Gobierno de México No 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 No